Si eres un administrador de Google Apps y has olvidado tu contraseña, hay algunos pasos que puedes seguir para tener acceso de nuevo a tu cuenta. Si existe otro administrador para tu dominio, ponte en contacto con él o ella para restablecer tu contraseña. Trabajar con un administrador es muchas veces la manera más rápida de hacer esto, pero si eres el único administrador para tu dominio, tienes que ir al panel de control. Puedes acceder al panel de control para tu dominio visitando www.google.com.a.tudominio. En este ejemplo usaré ericale.net. Desde aquí, haz clic en el enlace No puedes acceder a tu cuenta, luego haz clic en el enlace Restablecer contraseña de administrador. Se te mostrará un código CAPTCHA para completar, solo para asegurarnos que eres humano, y se envía un correo a la dirección secundaria de tu cuenta. Si te estás preguntando qué cuenta se utilizó, proporcionamos el nombre del dominio de la cuenta aquí en la descripción. Para la mayoría de las personas, esto es todo lo que necesitas hacer para restablecer tu contraseña. Solo busca un mensaje con el asunto Asistencia de contraseñas de Google y haz clic en el enlace recibido. Cuando se abra la página, sigue las instrucciones para crear una nueva contraseña. Ahora, si realizaste este proceso, pero todavía no has recibido un correo o no tienes acceso a la dirección de correo secundaria, tendrás que restablecer la contraseña verificando que posees el dominio. La verificación de dominio le permite a Google saber que de hecho posees el dominio o que tienes acceso a la cuenta de Google Apps del mismo. Para empezar el proceso de verificación de dominio, necesitas completar el mismo proceso mencionado anteriormente hasta llegar al punto donde el email de verificación es enviado. Desde aquí haz clic en el enlace, restablece la contraseña de administrador mediante la verificación de dominio. Se te pedirá que introduzcas una dirección de correo válida. A esta dirección se te enviará la información para restablecer la contraseña, así que asegúrate que tienes acceso a esta cuenta. Luego, haz clic en continuar con la verificación de dominio. En este punto se te proveerá un código único para usar en la verificación. Para verificar que puedes administrar el dominio, necesitarás crear un subdominio utilizando este código. Un subdominio es la parte de la dirección URL que precede al dominio principal. Por ejemplo, para la dirección URL mail.google.com, mail es el subdominio del dominio principal google.com. Entonces, si yo quisiera verificar que administro el dominio ericale.net, tendría que utilizar este código y crearlo como subdominio de ericale.net, de esta manera. Luego, tendrás que configurar el dominio para ser redireccionado a la página de Google, google.com. Cuando el subdominio está dirigido correctamente, haz clic en el botón, he realizado los pasos anteriores, continuar. En 48 horas y una vez Google pueda verificar que el subdominio existe, se te enviará un correo con los pasos a seguir para restablecer la contraseña. Recuerda, esta configuración debe ser editada con tu proveedor de dominio y no puede ser editada por Google o por nuestro equipo de soporte. Generalmente, estos cambios pueden ser realizados mediante un portal o alguna herramienta proporcionada por tu proveedor de dominio. Por lo tanto, contacte al mismo para obtener más información. Si nunca has realizado cambios en la configuración de nombre de tu dominio, tenemos documentación de algunos proveedores de dominio populares que pueden ayudarte. También tenemos instrucciones que te indican cómo conseguir tu proveedor de dominio, en caso que no estés seguro sobre cuáles instrucciones seguir. Utiliza el enlace aquí para encontrar la documentación o visita support.google.com.a